Como Candelaria Cuadros Cruz fue identificada la mujer que murió la tarde de este sábado tras un accidente de tránsito registrado en inmediaciones al barrio Yarima. Según información de testigos, conductores que estaban en el lugar decidieron transportar a la mujer hacia un centro asistencial de la ciudad, en donde por la gravedad de sus heridas minutos más tarde falleció. Al parecer, el hecho habría ocurrido hacia las seis de la tarde. Hasta el lugar llegaron autoridades de tránsito y transporte para realizar las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer este trágico accidente.